¡Hey! 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 ¡El Margosino! ¡El Único! ¡Acha, ya! ¡El Único! ¡Rubo en Milomino! ¡Agustín! ¡Hey! ¡El Único! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Toma, toma, toma! ¡Eh! ¡Ya! ¡Cérvete lleno! Ayer lo conocí, de sus ojos yo miré Su labia yo besé, luego me enamoré ¡Anda ya! Ayer lo conocí, de sus ojos yo miré Si la que yo besé, luego me enamoré ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Cómo dicen? Esta primera vez, yo son de pesante No entiendo la razón, como la de la voz ¡Hey! 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 Esta primera vez, yo son de pesante No entiendo la razón, como la de la voz ¡Y una! No entiendo la razón, como la de la voz Bili, 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 la bili ¡Eh! ¡Sí! ¿Y cómo fue el amor? Agachadita Agachadita ¿Cómo vamos? ¡Vuelta, vuelta, vueltacita! ¡Vuelta, vuelta, vueltacita! ¡Vuelta, vuelta, vueltacita! ¡Adiós! ¡ Health! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y cómo dicen! Tu chinguita odisa ques Ayer lo conocí, de sus ojos yo miré Si la que yo besé, luego me enamoré ¡Y cómo dicen! Alguien lo conocí, de sus ojos yo miré, su labio besé, luego me enamoré Es la primera vez que está me besando, me entiendo la razón, otra vez en la voz Es la primera vez que está me besando, me entiendo la razón, otra vez en la razón Saludecita, ay, Azu, 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 el lindo Chile Seguimos, seguimos, vamos, Freddy Borja ¡Luego de hombros! Salucha, salucha, salucha Ay, 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 ¿cuándo te veré? ¿Cuándo? ¡Vamos, vamos, vamos! Saludecita, ¿dónde está, Saludecita? Concepción en Lugana, mitibosa, feliciana, genial, arriba la manita Modesta, menos, Malky, no llores, no sufras, claro que no se sufre por amor Pintura sanita, pintura sanita, pintura sanita Pintura sanita, pintura sanita Pintura sanita, pintura sanita Vamos, Rupino, vamos, Rupo Filomeno, Bustín, baila, goza, goza, vive la vida Rupo, Rupo, Rupo Está tomando, no está tomando Está tomando, no está tomando ¿Dónde está el vaso? Yo, yo, salud, salud, salud Como anoche, como anoche Sí, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señores, anoche! ¡Yeah, yeah, ja! ¡Se paga! ¡Malquí, cárceles en España! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está Iván? ¡Iván Borja! ¡Para Jenny Borja! ¡Para Luisito! ¡Luis Alberto! ¡Para Cano Javier! ¡Los hermanos Borja! ¡Los hermanos Borja Agustín! ¿Cómo se toma? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se toma? ¿Y la chela dónde está? Así, 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 así La familia Minaya La familia Ita ¡Sálca la chela, Nati! ¡Sálca la chela, Cristian! ¿Dónde está Juan Carlitos? ¡Eso va, May! ¡Lleva! ¡Sí, sí, sí! Para Maggie Cáceres, salud, salud! ¡Sálca la chela, Salud! ¡Con mucho cariño! ¡Sí! ¡Vamos, Iván, ven mis saludos! ¡Ajá! Soy como la planta de baño ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y qué no tiene sorprendido! ¡Lo cantamos, lo cantamos! ¡Anda él buscando a vos! ¡Ay! ¡Hasta conmigo el señor! ¡Vamos, Ivancito! ¡El saludo para los hermanos! ¡Soy como la planta de baño! ¡Eso sí! ¡Y qué no tiene sorprendido! ¡Anda él buscando a vos! ¡Ay! ¡Hasta conmigo el señor! ¡Un saludo para Zeferino Gómez! ¡Tania y Graciela con mucho cariño! ¡Ay, tía, tía! ¡Eso sí! ¡Viva la vida! ¡Marca un amante! ¡Para Juancito y Tania! ¡Ey! ¡Convección en Luana! ¡Canta Chinita, Tori San Luis! ¡Y para qué te aquee! ¡Ay, para qué! ¡Y para qué te aquee! ¡Ay, para qué! ¡Eso viento que era sacerlo! ¡Ay! ¡Y para qué me aquee! ¡Lleva, lleva, vamos, Daisy! ¡Y para qué te aquee! ¡Y para qué te aquee! ¡Viva la vida! ¡Y para qué te aquee! ¡Lleva, lleva, vamos! Maracoya, 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 Norte, Guita, Guayos Una batracina, así Irma para escuchar la rica, rica para escuchar la rica Maracoya, Maracoya, Norte, Guita, Guayos Vamos chiquita, Dorisa, Cris Gracias, abuelita, gracias, abuelita Y toda la agrupación, la agrupación negra Estás mojadito Estoy mojadito Asistenta Zapatreadita 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 ¡Ay, qué rico! ¡Lleva, champañón! Eso sí, así, así Con tu chinita Vamos a bailar con tu chinita Vamos a gozar con tu chinita Vamos a bailar Toma, toma, toma tu chelita Toma, toma, toma tu chelita Toma, toma, toma tu chelita ¡Sí, vente, guero! ¡Bran, chirote! Y Oscar, que hay ahí a un pa' Y Deni, señor ¡Tal sin el frente, mis abuelitos! ¡Bran, chirote! ¡Bran, chirote! ¡Bran, chirote! ¡Bran, chirote! ¡Bran, chirote! ¡Bran, chirote! Y aquí nos vamos a ceneguilla ¡Sas, as, as, as ¡Sapateaditos! ¡Sas, as, as! ¡Sapateaditos! ¡Sas, as, as! ¡Sapateaditos! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! Ahora ¿Cómo se vacila?